El caos determinista En esta lección vamos a presentar una introducción al concepto de caos determinista En el siglo XVI se empezaron a construir máquinas y aparatos de diversa índole, tales como relojes, palancas, sistemas de riego, etc. que funcionaban de una manera muy precisa Esto inició una tradición científica que concebía el mundo como una inmensa máquina y se utilizaba la analogía del gran ingeniero para referirse al creador Estas ideas mecanicistas atrajeron a científicos como Galileo, Descartes, Pascal, Boyle o Huygens Posteriormente, en el siglo XVII, Isaac Newton expone su gran esquema mecánico del mundo y formula su concepción del universo que supone que desde los cuerpos mayores hasta las partículas más pequeñas todos se mueven según las mismas leyes de acuerdo con el modelo de la gravitación universal Así se llega a la predicción muy exacta del movimiento de los astros Baste como ejemplo mencionar que Gauss predijo con un error de solo medio grado la posición del asteroide Ceres que había desaparecido de la vista de los telescopios terrestres a partir de los datos de la órbita en el año anterior Los éxitos predictivos de la mecánica celeste llevaron a Pierre Simon de Laplace a escribir en 1814 su famosa frase culmen del credo mecanicista en su forma más radical El presente estado de la naturaleza es evidentemente una consecuencia de lo que era en el momento precedente y si concebimos una inteligencia que conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza así como la situación respectiva de los seres que la componen podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero Nada les resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes a sus ojos Esto es una cita de su ensayo filosófico sobre las probabilidades En principio, puede parecer extraño encontrar una cita como esta en un tratado sobre probabilidades y es que casi nunca se continúa la cita original de Laplace que sigue La astronomía, que es la rama del saber que más honora hacia la mente humana nos da idea, aunque imperfecta, de cómo sería esa inteligencia La simplicidad de las leyes por las que los cuerpos celestes se mueven y las relaciones entre sus masas y distancias permiten seguir sus movimientos hasta un cierto punto y en orden a determinar el estado del sistema de estos grandes cuerpos le basta al matemático que sus posiciones y velocidades sean observadas en un instante cualquiera de tiempo El hombre debe esta ventaja al poder del instrumento que emplea y al pequeño número de relaciones que incluye en sus cálculos Pero la ignorancia de las diferentes causas involucradas en la producción de los eventos así como su complejidad, junto con la imperfección del análisis impide que alcancemos la misma certidumbre en la inmensa mayoría de los fenómenos Hay cosas que nos son inciertas, cosas más o menos probables y lo que hacemos es compensar esta falta de conocimiento determinando los diferentes grados de probabilidad Así es a la debilidad de la mente humana que debemos una de las más delicadas e ingeniosas de las teorías matemáticas la ciencia de la probabilidad La situación, sin embargo, cambió de repente cuando en 1885 el matemático Mitas Leffler convocó un concurso científico en honor del aniversario del rey Óscar II de Suecia Entre los retos de este concurso estaba demostrar la estabilidad del sistema solar Aquí vemos una copia, una reproducción del anuncio original de la competición que se publicó en la revista Nature el 30 del 7 de 1885 y en el recuadro rojo puede verse la formulación precisa del reto a que antes hacíamos referencia que se debe a Lejeune Dirigle Hubo muchas participantes en esta competición pero de entre ellos destacamos la contribución número 9 con el título sobre el problema de los tres cuerpos y las ecuaciones de la dinámica que presentó Henri Poincaré que a la postre fue el ganador del mencionado concurso y donde demostró que el problema de los tres cuerpos es caótico Bueno, obviamente él no utilizó nunca la palabra caos Uno de los integrantes del jurado, el distinguido profesor Karl Ballestras afirmó Si bien este trabajo no puede ser considerado como la solución completa del desafío presentado es de tal importancia que su publicación marcará el comienzo de una nueva era en la historia de la mecánica celeste También me gustaría destacar que otros reputados matemáticos como Hermite no aceptaron formar parte de este jurado En palabras de Poincaré, una causa muy pequeña que escapa a nuestra atención determina un efecto considerable que no podemos dejar de observar y entonces decimos que el efecto es debido al azar Si conociésemos exactamente las leyes de la naturaleza y la situación del universo en el momento inicial podríamos predecir exactamente la situación de ese mismo universo en un momento posterior pero aun cuando se diera el caso de que las leyes de la naturaleza no tuvieran ningún secreto para nosotros incluso así solo podríamos conocer la situación inicial aproximadamente Si esto nos permitiese predecir la situación siguiente con la misma aproximación esto es todo lo que necesitamos y diríamos que el fenómeno habría se predicho es decir, que está gobernado por esas leyes pero no siempre es así puede ocurrir que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan grandes diferencias en el fenómeno final un pequeño error en las primeras producirá un abultado error en las segundas la predicción se hace imposible y aparece el fenómeno fortuito Sin embargo, no fue hasta la década de los 60 del siglo pasado con el desarrollo de modernos ordenadores digitales y la publicación de una serie de resultados matemáticos muy importantes cuando se pudo profundizar en las ideas pioneras de Poincaré En 1962, Edward Lorenz, que trabajaba en el MIT estudiante mediante modelos no lineales el comportamiento del tiempo atmosférico se encontró con que sus ecuaciones eran extremadamente sensibles a las condiciones iniciales Esto se conoce desde entonces como efecto mariposa debido, precisamente, al título de una de sus conferencias que impartió en la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia en Washington titulada Predecibilidad ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil desencadenar una tormenta en Texas? En las últimas décadas ha habido un creciente interés por el estudio de los fenómenos no lineales lo que ha dado lugar, sin duda, al desarrollo de una nueva disciplina la dinámica no lineal o teoría del caos que ha sido calificada como la tercera revolución de la física en el siglo XX A pesar de que tradicionalmente se ha prestado una mayor atención al estudio de los sistemas lineales conceptualmente más sencillos y matemáticamente más fáciles de resolver una gran mayoría de los problemas de interés en física involucran ecuaciones no lineales cuyas soluciones exhiben una rica variedad de comportamiento dinámico Esto incluye la posibilidad de movimiento caótico incluso en sistemas de pocos grados de libertad en los cuales las trayectorias se entremezclan entre sí de forma errática y turbulenta de manera que resulte imposible toda predicción detallada para tiempos largos La característica más importante de la dinámica caótica es su extrema sensibilidad a pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de forma que dos trayectorias que empiezan muy próximas se separan de forma exponencial en el tiempo Hay que destacar que a pesar de que es una aterradeza impredecible el caos es un fenómeno determinista en el que la evolución del sistema viene dada en todo momento por un sistema de ecuaciones bien definido Otra característica importante del caos es su ubicuidad habiéndose descrito fenómenos caóticos en campos tan diversos como la astronomía la fluidodinámica, la meteorología, los plasmas, los circuitos electrónicos, las vibraciones la dinámica de poblaciones y plagas, las reacciones químicas ocelantes y un largo etc. Esto ha hecho de la dinámica no lineal un área tremendamente multidisciplinar y esto también ha contribuido a su rápido desarrollo en las últimas décadas Para terminar vamos a dar una definición de caos Podríamos decir que el caos se puede definir como el comportamiento aperiódico a tiempos largos que tiene lugar en un sistema determinista que presenta sensibilidad extrema a las condiciones iniciales aperiódico califica a un comportamiento que no evoluciona hacia una situación que se repita a sí misma a intervalos regulares es decir, que no es periódico como lo sería el movimiento de un péndulo por ejemplo Determinista significa que no hay ni parámetros ni entradas aleatorias o procedentes de ruido en el sistema sino que el comportamiento irregular se deriva de la propia estructura matemática de las ecuaciones que gobiernan la dinámica del sistema Sensibilidad extrema a las condiciones iniciales, por último, indica que dos trayectorias que comienzan con condiciones iniciales muy próximas se van separando en el transcurso del tiempo de manera que al cabo de un intervalo suficientemente largo el comportamiento de una y otra no guardan relación alguna Es decir, en términos matemáticos, que esa órbita tiene un exponente de Lyapunov positivo ¡Gracias!